Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra y voy a presentar el proyecto de rango, el proyecto que vamos a ver en el equipo. Tenemos ahora mismo la información aquí un poco de la situación actual, de crisis, crisis sobre todo muy importante en dos sectores principales, en el sector del arte y en el sector del ocio, en el sector del ocio nos referimos a los sitios a donde normalmente vamos, como bares, restaurantes, cafeterías, galerías, random lo que es, somos facilitadores, lo que nosotros hacemos es que a través de nuestra plataforma web, una aplicación web, pues ponemos en contacto a una oferta bastante amplia de artistas emergentes y una oferta bastante amplia también de espacios, espacios que están, que están predispuestos a una, a reinventarse, a ofrecer actividades complementarias a la suya pintura. Vale, los artistas lo que buscan, la principal necesidad que tienen los artistas es la visibilidad, ellos siguen creando, siguen teniendo obras, pero necesitan un espacio para poder exponer. Y los espacios, el problema que tienen es que, en muchos casos, pues, tienen, pues, tanto horas muertas, que no tienen actividad en esas horas, no tienen ventas o simplemente buscan un poco un complemento a la actividad que se realizan. Entonces, a través de nuestra plataforma, lo que creamos es esta sinergia entre ambos sectores. Tenemos dos, nuestros principales usuarios son, dos artistas como diferentes espacios. Si nos posicionamos en el punto de vista del espacio, pues, directamente accedería a la opción de artistas, vería la galería de todas las diferentes disciplinas que ofrecemos, y, pensando en cada una de las disciplinas, pues, tendríamos los diferentes artistas. A los que podemos acceder, vemos la bio del artista en concreto y toda la obra. Lo único que tiene que hacer el espacio es contactar, proponer una fecha y, directamente, esa información nos llega a la plataforma de Rando. Y ya es cuando nosotros entramos en funcionamiento y negociamos con el artista el presupuesto. Tenemos dos diferentes, bueno, tenemos socios y compañeros que son claves de nuestro negocio. Nos vamos a trabajar con asociaciones de artistas de Sevilla, asociaciones de homcheleros, de comerciantes, el conservatorio de música y escuelas de arte. En un primer año nos vamos a localizar principalmente en Sevilla, porque nos parece que es bastante abarcable, que es cercano para poder hacer todo el tema del marketing. Entonces, pues, llegamos a un mercado potencial de aproximadamente unos 500 artistas emergentes, que son nuestro segmento clave de todos los artistas, y unos 150 espacios. A través de esta gente, pues, de los artistas y espacios, pues, tenemos dos puentes de ingresos. Cobramos un alta a los espacios, un alta que es un precio un poco simbólico, pero que está un poco muy alto, cobraríamos 20 euros de alta y 20 euros mensualmente. El mes que no convoquen ningún evento en su espacio, pues, no cobramos nada. Nada, o sea, tenemos esa responsabilidad respecto a los espacios. Y a los artistas no les poramos nada. Sabemos que es un sector que está un poco crítico de dinero, entonces lo que nos quedamos es con un porcentaje de la transacción, de la consolidación del evento. Después, bueno, pues, tenemos unos coches principales, que tenemos un equipo humano que se va a componer por seis componentes, cuatro personas de marketing, dos personas de desarrollo web y administración, etc. Que, reclosando un poco todos los costes y llegamos a la final del ejercicio, nos damos cuenta que para evitar costes superiores o ingresos, pues, vamos a plantear siete meses de carencia en sueldos y salarios. Estamos todos conformes, con lo cual vamos con ese planteamiento. Y con lo cual, el segundo año, ya el beneficio sería, bueno, no es muy elevado, pero sacaríamos cuatro mil euros de beneficio. Y el segundo año, el planteamiento es abarcar territorio de la Lucía, por ahora, donde nuestros principales focos de ingreso van a ser Cádiz y Granada, y duplicar el equipo de marketing, que creemos que es la forma principal de contactar con todos nuestros artistas. Y finalmente, comentar que hemos, bueno, para saber si era viable o no, hemos contactado con una serie de, tanto artistas de diferentes disciplinas como espacios, los dos han mostrado el interés que tienen por esta plataforma, porque dicen que, bueno, que ellos lo hacen personalmente, pero que les cuesta mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo para llegar a un artista que cumpla con los requisitos de la Lucía. Que no se vaya muy fuerte, o sea, que sí hay que votar un lado.